Pues lo vuelve a cantar Eber Ramírez y también tiene su público, ¿no? Tiene, tiene, tiene. Los dos tienen su toque especial, ¿verdad? Para interpretar y a algunos les gusta, digamos, el poncho y otros de Eber Ramírez. Exacto. Bueno, al igual que tú hiciste con Rodrigo Tapari, nosotros tuvimos la oportunidad del momento en que estaban saliendo de su camarín, de acceder, digamos, en el momento en que estaban saliendo, hacerles una pequeña presentación. ¿Y qué tal, pero, la humildad, todo eso de Poncho, bien? Muy, muy, pero muy bien. Por eso ayer he protestado contra el agente de seguridad. O sea, los de seguridad, que son changos, eran más artistas que los propios artistas. O sea, me parece una... Los artistas les han saludado a los... Claro, los artistas les han saludado a los seguridades, dice Roger. A ese nivel, o sea, eso me parece absolutamente ridículo y fuera de todo contexto. Porque finalmente, el agente de seguridad son empleados ya de quienes están garpando la plata, que son los pasantes. Estos señores... Ojo, no son empleados del que les contrata, que es el que trae los grupos. No. Son los pasantes que ponen todo el dinero. Ellos son los que pagan. O sea, estos señores pagan al empresario para que contrate al artista y contrate su equipo de seguridad también. Por tanto, ellos son los dueños de la fiesta. Eso que quede clarísimo. A ellos son los dueños de la fiesta. Y a ellos tienen que preguntarles, a ellos tienen que pedir permiso, ellos tienen que gestionar si suben o no suben. Más bien, ir a hablar con el artista, decir, señor, discúlpeme, los pasantes tienen que subir. Y si el artista dice, no sé, tienen que subir, es que son los que están pagando, es el que los ha contratado por... No, si los artistas, quiénes serán ellos, no van a subir, tampoco es así. No, no, los artistas saben porque los reciben desde el aeropuerto, Fernando. Caso de Crisancaso, por ejemplo, dijo, suban por favor, sube con tus amigas, les dijo a las pasantes, ¿verdad? Por supuesto. Los reciben en el aeropuerto a las 3, 5 de la mañana. Llegó Charlie Club a las 4 de la mañana, en el otro día, estaban ahí los pasantes. O sea, se conocen ya, ¿verdad? Antes del evento. Estás viendo, hace un rato, la Maite le regaló semejante mantilla de distuña, con sus cucharas de plata en la espalda, o sea, está bien que se haga un homenaje así a los artistas internacionales porque se llevan esa imagen de Bolivia. Pero los de seguridad, chicos, les vuelvo a reiterar una vez más, les digo, la próxima vez que yo tenga problemas con un equipo de seguridad, voy a pedir primero si tienen licencia para ser equipo de seguridad, porque no tienen ni licencia, es una juntucha... Estas empresas, te cuento, Fernando, de seguridad privada, como se llama, están autorizadas porque la policía autoriza acceso. Exacto, tienen que tener una licencia de funcionamiento, y digan, somos empresas de seguridad, acá está nuestro registro. Y todo, Fernando, te cuento, no pueden ni reprimir a nadie. A nadie. Porque, digamos, si alguien hace algo, digamos, malo, lo tienen que agarrar y llamar a un policía, porque ahí es la cosa, no es o sea que ellos lo agarran y quieren golpear, tampoco se sigue. No se unen las vidas. No, 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 nada que nada que... Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ¿esto qué venía? Ah, que le firmé a los chicos de conspiración, me subí al escenario, Wilmer Villanueva, claro, él no puede controlar todo, ¿no? Entonces, el momento en que apareció el Wilmer, denle una credencial al Fernando, me pusieron la credencial y ya nadie me volvió a molestar. Me subí al escenario, hicimos lindas imágenes con Simón Yanke, y después cuando terminó todo el show, yo quería ir porque ellos se metieron al camarín, obviamente, se ha empezado todo el show con ellos. Wilmer me había dado la credencial, yo bajé detrás de ellos para entrar, y ya no me dejaron entrar al camarín. No, es una ceremonia privada la que van a... Perdón, yo lo único que iba a entrevistar, ya un cachito, una opinión, y me largo, ¿qué tengo? No, lo decía, y encima, encima, uno de los chicos que estaba en... Porque el camarín fue la casa de los Alanoca, uno de los ambientes, la vivienda de los Alanoca. Una pequeña vivienda a la derecha del escenario. El chico que me cerró la puerta, que no me dejó entrar, estaba en estado de ebriedad. O sea, perdón. Pasado en tragos. Sí, o sea, digo, perdón. No quería entender que yo tenía que pasar y que Wilmer Villanueva tenía... Irle a preguntar al Wilmer Villanueva, está ahí el Espinosa del Canal 4, ¿puede pasar? Sí, que pase, no hay ningún problema. No, no, no puede echar. No, perdón. Claro, ahora, por culpa tendencia, personas a veces, uno hasta le hacen odiar al mismo artista que nada que ver, ¿verdad? Nada que ver el artista. Ni sabrá lo que está pasando ahí afuera. ¿Te imaginas, los chicos? Después de semejante éxito, los de conspiración, las ganas absolutas de gritar amo Bolivia, gracias Bolivia, un abrazo entre Bolivia y México. Dos de seguridad impidieron que esto suceda. Ahora tampoco Fernando le diremos Algunos, porque hay otros Son cuates Y ese es otro elemento importante Los cuates son los que Están constantemente con los folcloristas Quienes nos conocen de años Quienes hacen seguridad A los pasantes, saben que ven Televisión, estos chicos que estaban El otro día, no conozco a nadie Y obviamente nadie me conocía a mí Entonces yo digo, ¿para qué van? O sea, han ido para decir Ay, 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 me va a sacar una fotito Para mostrar la miñata, perdón Tampoco es así Bueno, señoras y señores Entramos, todo estaba perfecto Escenario, todo lo último fue lo que manchó Pero ni modo, eso pasó Señoras y señores Quiero agradecer públicamente a Wilmer Villanueva Porque cuando él metió la mano, se abrieron todas las puertas Así que Wilmer, muchísimas gracias por todo Un gran amigo como de costumbre Y todo el espectáculo montado Realmente de primer nivel Título del tema María María Así como Chalisa abrió con Que nadie sepa de mi sufrir Amor de mis amores Los de conspiración decidieron María Señoras y señores Para toda su audiencia Para todos los fans que tienen En diferentes partes de América Latina Y de México De esta manera Entraba para la sociedad La paz maravilla del mundo Conspiración En esto que se llama La gira del reencuentro O sea Cada uno estaba haciendo Lo que Por su cuenta Y decidieron juntar Es como los brothers Por ejemplo Decidieron juntarse Para una gira Decidieron juntarse Para esta gira Que empezó aquí en La Paz Y que todo en América Latina Ya está esperando La presencia de los chicos De conspiración Señoras y señores Conspiración de México Título del tema María Acá En los principales De Bolivia Los principales Los principales Los principales En segundo Nada más Entre la conspiración De México Ya está todo listo Vamos a poder tener acceso Gracias a Wilmer Villanueva Y le vamos a ofrecer Para toda México Esta maravillosa presentación De esta gira Que se inicia acá En la ciudad La Paz Una de las siete ciudades Maravillas del mundo El reencuentro De conspiración Con el poncho Y con toda la gente Que está presente Y está formando parte De este gran retorno De conspiración Con los integrantes Originales Y ustedes por supuesto Lo van a tener en exclusiva Acá en los principales Internacional Poncho Ahí está Salen De ahí era donde estaban Acá está Poncho Ahí nos vemos Después de De ahí lo seguimos Al poncho Este gordito Es el jefe de seguridad Él 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 no tuvo Él estaba muy Pero así No lo toquen No lo toquen Ni lo miren Digamos Tampoco Que se se Por favor Más bien Diciste Lo querido Fernando Pero De ese excelente No volvían también Ajá O sea También un punto De que agradecer A la gente que ha pagado Para que vengan acá Exactamente No es una estrella del momento Se quedaron Se quedaron Claro Esperan todo el año Para ver un espectáculo De esta naturaleza Con todo así Porque llueve ¿No? Impresionante Impresionante Está vuelve Y el empresario Lozano Lozano Exacto Exacto El empresario El empresario internacional De esta manera Estábamos nosotros Estábamos nosotros Estábamos relacionados Con Wilmer Pilla Nueva Que es el representante De conspiración en Bolivia Con el otro señor El señor Lozano Que es el representante De conspiración en el mundo Y por culpa de unos pinches De seguridad Nos vamos a amargar la noche No puedo creer No puedo creer Miren los teclados La batería Realmente fue un espectáculo De nivel internacional De nivel internacional Ahí está el poncho Todavía con su poncho original Después le regalan Un poncho de vicuña Y no se lo sacó más El regalo de la chalina Para Charlie Zapp Fue de la familia Mamá Nibotelo Y el poncho Fue de los pasantes Poncho para el poncho Exacto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!